Si tú quieres encender uno o más focos de dos interruptores diferentes, puedes utilizar el circuito escalera, también llamado 3 vías, by-band o conmutado. Y aquí te mostraré cómo realizarlo de una manera fácil y didáctica. Inicialmente partimos teniendo nuestros dos cables, fase y neutro. Tenemos 110 volts y utilizaremos cable calibre 14. Recuerda desenergizar. Ahora pasaremos dos cables a cada caja de 2x4, es decir, de extremo a extremo. A estos dos cables color rojo se les conoce como cables viajeros. Y deben de ir conectados en paralelo con los extremos de cada interruptor, tanto el izquierdo y el derecho. Ahora pasamos dos cables, uno por el lado izquierdo y otro por el lado derecho. Hasta ahora en ambos interruptores nos queda libre la conexión central, que es el punto común que switchea la corriente a los extremos, dependiendo de la posición en la que se encuentre el switch. Conectamos el cable negro izquierdo al punto común del switch y el cable negro derecho también. Utilizamos un desarmador y nos aseguramos que estén bien puestos para que no haya falsos contactos. Ahora el cable negro del lado izquierdo, que es el cable común, se conecta a la fase. Utilizamos unas pinzas, hacemos el empalme y ponemos cinta de aislar. Ahora solo nos queda el cable común del switch derecho y el neutro. Son los únicos dos cables que quedan que precisamente son los necesarios para encender el foco. Conectamos el cable neutro color blanco a la conexión neutra de la roseta. Que es el tornillo que hace continuidad con el casquillo del foco para evitar algún accidente. Es para protección humana. Finalmente solo nos resta unir el cable común negro del interruptor derecho. Lo conectamos al punto libre de la roseta, que es la terminal de alimentación del foco. Ajustamos bien los cables para que no se vayan a salir. Y ya está listo, solo falta poner la roseta sobre la caja 4x4 con sus dos tornillos. También con sus dos tornillos sujetamos las placas de soporte para los interruptores, del lado izquierdo y del lado derecho. Finalmente ajustamos los interruptores en su lugar y ponemos las tapas de contacto. Enroscamos el foco y alimentamos el circuito. El circuito quedó perfectamente. Podemos encender y apagar el foco de cualquier lado. Ahora tienes el conocimiento como realizar un circuito conmutado para que lo apliques en tu casa. Ya sea en las escaleras o en los pasillos o en cualquier otra habitación que tenga acceso por más de una puerta. Sin más, esto es todo por el video. Muchas gracias. Hasta luego.